Y en el Partido Popular lo tenemos muy claro. La prioridad, la urgencia, diría yo, es apoyar, ayudar al tejido empresarial a llegar con vida a 2022 para a partir de ahí poder encauzar la recuperación. Porque no habrá recuperación que valga, o probablemente no habrá demasiado que recuperar, si no ayudamos a la Cantabria productiva a resistir, si no ayudamos a mantener, como decía muy bien, Elvira, esos negocios, esas pequeñas empresas y a salvar empleos.